La Personería de Medellín a través de su Unidad Permanente para los Derechos Humanos realizó este miércoles 22 de febrero una visita de verificación de derechos al Complejo Penitenciario Pedregal C de Mujeres luego de enfrentamientos ocurridos entre internas del Patio 4 y guardianes del INPEC. El personero delegado para los Derechos Humanos, Juan Fernando Gómez Gómez, manifestó que los hechos ocurridos en el centro de reclusión obedecen a unos enfrentamientos verbales y físicos entre guardianes del INPEC y algunas internas que se negaron a obedecer una orden de encierro en las celdas luego de una confrontación entre dos reclusas. Indicó también que debido a que el personal de custodia femenino era tan reducido, se solicitó apoyo al personal masculino del Pedregal, lo que generó el malestar entre las internas y el posterior choque entre ambas partes. Confirmó de igual forma que al centro carcelario asistió una delegación de la FIDO previsora integrada por dos médicos y tres enfermeras, quienes junto con la coordinadora del Pedregal revisaron una por una a las 160 internas del patio número 4, otorgando un par de tranquilidad pues no se encontró ninguna reclusa con lesiones graves o de consideración. La única mujer que tuvo que ser remitida de urgencia a la Clínica León 13 corresponde a hechos aislados al parecer de autoagresión. Reiteró que esta agencia del Ministerio Público tomó las declaraciones pertinentes e insistió al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC para que realice las investigaciones pertinentes y determine si existió exceso de la fuerza o no por parte de la Guardia. Concluyó que la Personería de Medellín continuará atenta a prestar las relaciones que sean necesarias con el firme propósito de salvaguardar los derechos de las poblaciones más vulnerables del municipio.